El 14 de diciembre vamos a votar el estatuto, somos del sector no docente y para nosotros es sumamente importante. Yo tengo 18 años de trabajo acá en la universidad y para nosotros es histórico. Si bien hubo otros estatutos antes que nos precedieron, para mí este es el más importante, es el único estatuto real genuino. ¿Por qué digo genuino? Porque ha sido trabajado a lo largo de todo un año con arduo debate, ya viene debatido desde el tiempo de la toma. Han participado muchas agrupaciones políticas dentro del Consejo Superior y fuera del Consejo Superior. Ese día en la Asamblea Universitaria va a haber sentadas 12 agrupaciones políticas, algo inédito en esta universidad. Nunca sucedió esto. La vez que se aprobó algún estatuto fue solamente con el Lista Celeste. Y si alguna vez participó alguna lista opositora, terminaron votando a lo que decía el tellismo. Así que por primera vez va a aparecer la democracia en la universidad. Para nosotros es sumamente importante. Yo hace 31 años que trabajo en la universidad. Y esta aprobación del estatuto es importante para el estamento no docente. Por cuanto nos va a... Primera vez que nosotros participamos. Primera vez que podemos estar representando nuestro estamento también con voz y voto. Ser... Significa para nosotros un orgullo. Un orgullo estar ese día aprobando este nuevo estatuto. Considero que es importante, como lo había dicho Malvina, por cuanto va a ser incorporado el convenio colectivo de trabajo. Y nosotros vamos a tener ese apoyo, ya no solo a través de la ley, a través del decreto, sino internamente en el estatuto. ¡Gracias! 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 Gracias.